¿Qué es la arquitectura de la independencia? Su primera versión era un pequeño templo neoclásico. Mostré la de Belgrano, tendríamos que mostrar la del otro pueblo, que era de Flores. Hoy tienen ustedes una versión más italianizante, que es también basílica la de San José de Flores. Pero bueno, vamos avanzando a fin del siglo XIX, que es cuando dijimos que se da como curiosidad que el país empieza a prosperar gracias a que nos dimos un orden constitucional. Empezamos a recibir masas de inmigrantes y justamente empiezan las fricciones con Roma, con la Iglesia Católica, a raíz de las reformas que van a venir luego de Sarmiento, el gobierno de Roca, la ley de educación laica, donde la Iglesia pierde la hegemonía de la educación, pierde la hegemonía del registro civil. Ya había perdido la hegemonía de mediar entre el difunto y sus deudos cuando surge el cementerio del norte, que se expropia, terrenos a una congregación, entonces hay fricciones. Y entonces hay un distanciamiento. Pero, sin embargo, hay un gran desarrollo de la arquitectura religiosa, fundamentalmente de dos, tal vez por dos causas. ¿Quiénes las financiaban? Primero, las grandes familias, aristocracia, acá no tenemos nobleza, entonces digamos la burguesía agroexportadora, las esposas que se dedicaban a la filantropía, tuvimos grandes filántropas de esa época que van a financiar iglesias, las congregaciones europeas que vienen a cumplir funciones que el Estado todavía no podía, como educación, entonces van a financiar estas grandes obras. Fíjense, una congregación que viene de Francia, financia a los vicentinos, financia a la Basílica de Luján, y proponen, como venían de Francia, van a proponer una estética francesada. Después estuvo a cargo de los maristas, porque los vicentinos eran muy pocos. Pero digamos que las congregaciones van a traer su impronta, los salesianos van a traer una arquitectura italianizante muy ecléctica, que le vamos a llamar neorománico ecléctico. Hay mucho para hablar, lo que no hay es tiempo, por eso vamos a hacer una síntesis. Busquiazo, que atraviesa las dos épocas, porque empieza su carrera ya en los finales de ese periodo que le hemos llamado de italianizante o de la organización nacional, de la independencia y organización nacional, atraviesa esa época donde se forma, y después va a ingresar en la etapa esta de gran esplendor de la generación del 80. Y fíjense las obras de Boqueazo, que empieza con un neoclasicismo muy depurado, terminando obras de la familia Canales, como la redonda de Begrano, la Iglesia de la Piedad, y después va a evolucionar a estilos incluso hasta eclécticos, hasta neogóticos, o neorománico ecléctico, una mezcla de estilos medievales. Recordemos que también es autor de la fachada neoclásica del cementerio del norte, hoy Recoleta, del cementerio del oeste, hoy Chacarita, hizo los dos propileos, el propileo de la Chacarita tiene frontis, tiene techo a dos aguas y frontón, el acceso al propileo de la Recoleta no, tiene una gran cornisa. En fin, Boqueazo, que hay un librito que editó la asociación Dante Alighieri, tiene una enorme cantidad de obras, la verdad que hizo una enorme cantidad de obras. Yo les voy a mostrar algunos, pocas conocidas. Por ejemplo, una congregación que llegó también en forma tardía a nuestro país, a fin del siglo XIX, que son los Escolapios, cuyo fundador era un sacerdote español de la época del barroco, de la contrarreforma, que se va a ir a Roma y va a fundar la primera institución para chicos pobres de la calle, en el barroco. Entonces los Escolapios llegan acá a la Argentina, van a un lugar muy alejado. Primero como los salesianos se ubican en el microcentro, pero después viendo que está todo ocupado van más lejos. Entonces Boqueazo se hace cargo de una manzana que media entre la avenida La Plata, Directorio, que es la continuación de San Juan, Cenillosa y José Bonifacio, si mi memoria no falla. Si hay una manzana, que es un complejo, como muchas cosas en nuestro país, inconclusos. Y va a ser un complejo que integraba la iglesia y el colegio, cubriendo toda la manzana, que ustedes van a ver todo sin terminar. Porque de este lado hay una estación de servicio, todo sin terminar. De este lado hubo un gran patio, que ahora hay un edificio racionalista, un mazacote gigantesco de hormigón. De hormigón, pero del lado de Cenillosa sí van a ver un colegio de estilo neorrenacentista. La iglesia es un neorománico ecléctico, es decir, que tiene elementos góticos. Pero como proyecto interesante de ver, acá está la iglesia que tiene una planta salón, un rectángulo con las capillas laterales horadadas. Un patio distribuidor, un patio cubierto de distribuidor, que es un octógono que distribuye al colegio primario, secundario, la orden religiosa. Bueno, después las congregaciones fueron perdiendo integrantes y entonces se fue reduciendo el plantel. Bueno, obra inconclusa, pero la iglesia la pueden ver. Está en Avenida La Plata, casi esquina directorio. También tiene unas vidrieras muy importantes. Gracias. 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 Gracias.